La Champions League en manos de un software ahora aprima el mérito deportivo Cada gol, cada posición en la tabla cuenta lo que garantiza partidos top Desde un principio un software decidirá el futuro de la nueva Champions La UEFA sigue preparando la apuesta en escena de la que será la nueva Champions League Basada según afirman el mérito deportivo 36 equipos, 8 oponentes, 4 partidos en casi 4 como visitante Vaya, esto se pone interesante La Europa League y la Conference serán de 32 equipos y jugarán contra 6 rivales, no 8 Cada gol, cada posición en la tabla cuenta lo que garantiza partidos top desde el principio Tienes mucha razón Sorteo de Mónaco, el próximo 29 de agosto los equipos estarán ordenados en 4 bombos A diferencia de lo que ocurría en anteriores sorteos, da igual el bombo ahora ¿Por qué? Eso sí, el ganador de la Champions estará siempre en el primero El resto será aleatorio y todo será guiado por un software Cada equipo tendrá que enfrentarse a dos equipos de cada bombo en la fase de liga Nadie se enfrentará a un equipo de su país Ni a más de dos de otra liga Un equipo del bombo 1, por ejemplo, se enfrentará a dos del bombo 2, a dos del 3 y a otros dos del 4 ¿Y qué entendiste? ¡Dilo! ¡Dilo! En este nuevo formato de competición los que finalicen entre el primero y el octavo puesto pasarán directamente a octavos de final Yo te entiendo Los que finalicen entre el puesto 9 y el 24 disputarán un playoff de ida y vuelta para entrar en octavos de final No entiendo lo que dices Y los que acaban entre el 25 y el 36 quedarán totalmente eliminados Lo mismo sucederá en las próximas ediciones No entiendo Yo sí Los clubes se clasificarán en 4 grupos de 9 en función del coeficiente individual Cada equipo se enfrentará a dos equipos de cada grupo, uno fuera y otro en casa En la conference son 6 grupos de 6 y cada equipo jugará contra uno de cada grupo Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Se sacará una bola de manera manual que emparejará aleatoriamente un software El software garantiza que se encuentre una solución aleatoria válida basada en un evento en directo Aún nos queda mucho trabajo Antes de que los equipos sean propuestos como oponentes Se realiza una comprobación del software automatizado entre la aplicación para asegurar que el sorteo aún puede completarse para cada equipo Continúa De modo que evitemos una situación de bloqueo en la que los equipos subsiguientes no tengan oponentes válidos de cada bombo Entonces se trata de algo súper increíble En cada fase del sorteo, antes de que se muestre un conjunto de adversarios para un equipo sorteado Se realizará una comprobación automática a través del software con otros dos sistemas externos independientes Excelente noticia Estos denominados como verificadores Buen nombre Que comprobarán que los adversarios seleccionados se ajustan a las normas y que el sorteo sigue siendo factible hasta el final Este proceso está totalmente automatizado por los sistemas y dura menos de un segundo Detalle histórico La nueva Champions dominada por un software y los rivales no serán por bolitas Sino por el software que los determinará la Champions Ocho partidos, no se juega ida y vuelta Cuatro en casa, cuatro como visitante Y a grupo único para definir clasificados a octavos Y luego a dieciséisavos de final de esta nueva Champions League ¡Gracias! 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 ¡Gracias!